Hola amigos, soy Cris. Uno de los retos más difíciles para los padres actuales es cómo motivar a los niños, pero es todavía más complicado motivar a los adolescentes a cumplir con las responsabilidades que les asignamos en el hogar y que deban ir asumiendo en la sociedad durante su camino a ser adulto. Un adolescente quiere que lo traten como un adulto. Mostrar el respeto por ellos es la clave para construir una relación de confianza entre padres e hijos adolescentes. A veces carecen de motivación porque no ven una conexión entre el trabajo que se les pide que hagan y sus intereses y metas. Intentar vincular distintas asignaturas con futuros puestos de trabajo o estudios universitarios. Tenemos que conversar con el adolescente para ayudarle a identificar cuáles son los campos que más le interesen. Los padres debemos alentar a los adolescentes a comprender que la libertad y el poder conllevan responsabilidades. Si un adolescente quiere tomar decisiones independientes, entonces tendrá que asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas de sus decisiones. Las personas que tienen metas están muy motivadas porque saben lo que quieren y trabajan para lograr sus objetivos. La mayoría de los adolescentes, en cambio, todavía no saben lo que quieren ser. Están explorando y tratando de encontrar sus valores, creencias y sus trayectorias futuras. Los padres tenemos que hablar con nuestros hijos acerca de las cosas con las que disfrutan ahora y guiarlos para que encuentren lo que creen acerca de su vida y establezcan nuevos objetivos apropiados que estén relacionados con sus pasiones. Unos estándares altos llevan un alto rendimiento. Si los padres establecen unos objetivos y expectativas claros para sus adolescentes y les apoyan para lograr sus objetivos, el adolescente tendrá éxito. Este éxito motiva a los adolescentes a sentirse llenos y hacerlo aún mejor. ¡Gracias!